Y ya estamos en comunicación con Fernando Espinosa, diputado nacional por Unidad Ciudadana, ex intendente de La Matanza. ¿Qué tal, Espinosa? ¿Cómo le va? Roberto Navarro le habla. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buen día. Feliz cumpleaños. Ah, qué grande. Muchas gracias. Desde la tarde de La Matanza. Muchas gracias. Que tenés mucha, mucha, mucha gente que te quiere mucho. Gracias, Fernando. Gracias. Contame cómo viviste eso que trató de ser invisibilizado por los medios, pero aparentemente fue muy fuerte lo que ocurrió en Luján, ¿no? Sí, lo del sábado realmente fue una manifestación de fe impresionante, Roberto. Yo hace muchísimos años que no veía nada igual en Luján. Me parece que tiene que ver claramente con lo que siente la mayoría absoluta de todos los sectores de la sociedad de la Argentina. Porque caminé tres o cuatro cuadras para llegar hasta la Basílica. Era imposible llegar. Y me encontré con gente de todos los niveles socioeconómicos. Pequeños y medianos empresarios, chacareros, comerciantes, trabajadores, jubilados, jóvenes, mucha juventud, mucha juventud. Bueno, y en definitiva me parece que esta demostración de fe donde ese pueblo fue a pedirle a la patrona de todos los argentinos, nuestra Virgen de Luján, por paz para la Argentina y para los argentinos, terminar con esto que estamos viviendo hoy, de tanta violencia política, de tanta persecución judicial nunca vista en la Argentina, a todos los dirigentes que defienden los intereses del pueblo, porque en definitiva desde los dirigentes sindicales a los dirigentes políticos, a nuestra querida expresidenta Cristina, personificada en ella como nadie, una persecución judicial que claramente marca los tiempos que está viviendo hoy la Argentina y Latinoamérica, con respecto a que antes pisoteaban a los pueblos de Latinoamérica a través de dictaduras militares y hoy quieren pisotear y oprimir a los pueblos, como es el caso de lo que pasó con Lula en Brasil, lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Argentina, a través de las presiones judiciales. Bueno, esa manifestación de fe impresionante que todos vimos, lo que estuvimos ahí y lo que no a través de las redes o a través de algunos medios de comunicación que lo mostraron, me parece que marca un antes y un después en la actualidad de la Argentina, porque no solamente la Iglesia Católica que celebró la misa, sino también estuvieron presentes con los pedidos y con las invocaciones religiosas la Iglesia Evangélica, la Iglesia Musulmana, la Iglesia, bueno, los judíos, en definitiva, un arco amplísimo de credos y religiones pidiendo por paz, pan y trabajo. Como dice el Papa Francisco, Roberto, el trabajo dignifica, el trabajo es sagrado y hoy es exactamente lo que falta en la Argentina. Con este gobierno de Macri y de Vidal perdimos prácticamente el doble de puestos de trabajo de los que teníamos, con este plan económico que siguen llevando adelante, ahora con este presupuesto del ajuste que quieren hacer votar a presión, presionando a gobernadores, presionando a diputados, también, el año que viene quieren todavía una Argentina con más recesión, más inflación, más desocupación. Fernando, están cayendo fuerte las encuestas Macri y algunos, bueno, por cómo lo están tratando los medios, aparentemente están empezando a pensar en que sea reemplazada su candidatura en primera instancia por Vidal o si no por Larreta. ¿Cómo lo ves? ¿Vos pensás que puede salvarse algún dirigente del naufragio? Macri y Vidal son exactamente lo mismo, Roberto, porque lo demuestran todos los días. Vidal hace 12 años que es funcionaria de los gobiernos de Mauricio Macri. Fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de la ciudad, con Macri jefe de gobierno. Fue vicejefa de gobierno con cuatro años, con Macri jefe de gobierno. O sea que avaló, acompañó. Nunca escuché en 12 años que diga nada en contrario a las decisiones que Macri tomaba como jefe de gobierno o que Macri tomó como presidente hoy. Y aparte hoy es gobernadora. La quieren maquillar, la quieren blindar los grandes medios de comunicación, pero Vidal, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, es la responsable directa de los aumentos de luz, de gas y de agua en el 70% del territorio de la provincia. Porque esas empresas dependen de la gobernadora. Hace tres semanas dio un aumento, firmó la gobernadora, de puño y letra de ella, un aumento de un 26% de luz en el 70% del territorio de la provincia. Son cosas que quizás no se saben, pero esa es la realidad. Entonces, en la provincia de Buenos Aires tenés 500 escuelas que están cerradas desde hace prácticamente dos meses. Tenés todavía, sin solucionar, el magro salario de los docentes de la provincia de Buenos Aires al mes de octubre, algo que nunca pasó en la historia de la provincia. En la provincia de Buenos Aires tenés hoy un 30% más de inseguridad, la que teníamos a principios de año. Tienen tapado también por todos los medios lo que pasa con la inseguridad en la provincia, pero cuando nosotros recorremos la ciudad de la provincia, los pueblos del interior de la provincia, la gente te dice, hagan algo, Fernando, no se puede más con el tema de la inseguridad. Bueno, sintéticamente, una gobernadora que tiene los hospitales de la provincia hace tres meses, también, prácticamente, que no pueden trabajar por el paro de los médicos de la provincia, porque tampoco arregló ni siquiera la paritaria de los médicos de la provincia. Bueno, en definitiva, si sos gobernadora y tenés 500 escuelas cerradas, los hospitales hace tres meses que no funcionan, y la inseguridad, que tiene un 30% más de inseguridad toda la provincia de Buenos Aires, decís que combatís las mafias, y la realidad es un marketing para vender a través de los grandes medios, pero la gente te dice, cada vez hay más narcos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo están los números? ¿Qué dicen las encuestas en La Matanza? ¿Tenés alguna encuesta últimamente? Encuestas, tenemos las mismas encuestas que vemos todos, Roberto, claramente. Cristina, nuestra querida presidenta, hoy es el cuadro político más importante de la Argentina, la que mayor intención de votos tiene, claramente, y después por el otro lado, a nivel provincial, hoy ya están perdiendo la provincia de Buenos Aires, con Vidal como candidata. Según las encuestas, ya cuatro o cinco puntos le estamos ganando al peronismo unido, con un gran agente amplio, pluralista, democrático, que generamos en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo es la columna vertebral, pero donde también convocamos a los radicales de Raúl Alfonsín, a los socialistas de Alicia Moro de Justo, a los sectores independientes, a las fuerzas vivas, empresarios, comerciantes, chacareros, como te dije antes, a los jóvenes. Bueno, lo que pasó en Luján... A ver, discúlpame, ahí está medido con la candidatura de quién del peronismo. Cualquiera de los candidatos que vos te imagines, a gobernador del peronismo. ¿Sí? Cualquiera. Lo que pasó en Luján creo que es algo que marca realmente la realidad de la provincia de Buenos Aires también. Porque, sin ofender a nadie, esa multitud no se convoca así nomás. Claro. Eso marca que hay cientos de miles de chicos que no tienen un plato de comida en la provincia de Buenos Aires, cientos de miles de jubilados, de abuelos que no tienen un plato de comida todos los días, que no tienen medicamentos, que se mueren porque no pueden comprar los medicamentos. Bueno, es lo que pasó en Luján, me parece el mensaje real de decir basta a este plan económico. Macri fracasó con este plan económico. Nosotros tenemos programas para desarmar esta situación. Tenemos a disposición del gobierno le ofrecimos 20 veces cuáles son las propuestas. Muy interesante la columna que escribió Roberto Felletti este fin de semana en el destape dando propuestas concretas. Bueno, por supuesto. Nosotros tenemos los equipos económicos nuestros que vienen trabajando diariamente porque sin ofender a nadie te vuelvo a repetir yo le pregunto a los que dudan de lo que pasó en Luján el otro día ¿dónde estaría Jesús hoy en el año 2018 en la Argentina? ¿de qué lado estaría? ¿estaría al lado de un gobierno que hace que los ricos cada día sean más ricos? ¿estaría al lado de los banqueros inescrupulosos que están ganando millones y millones por día al lado de los empresarios por ejemplo de las empresas de servicios las energéticas las gasíferas que se están haciendo multimillonarios estaría al lado de los que a través del lavado de dinero blanquearon más de 100 mil millones de dólares argentinos o Jesús estaría al lado de los trabajadores o Jesús estaría al lado de los jubilados que no tienen para comer o Jesús estaría al lado de los chicos que no tienen un plato de comida o Jesús estaría al lado de la mayoría de esa clase media que ya no llega a fin de mes bueno me parece que el que no lo quiere ver no lo quiere ver porque es ciego la realidad de la Argentina hoy es así no se puede seguir hay que cambiar este rumbo económico hay que devolver este presupuesto del fondo monetario que quieren hacer votar un presupuesto inviable claramente que fue hecho en las oficinas de Washington DC del fondo monetario y y beneficia a los especuladores financieros a las corporaciones y otra vez genera más hambre más desocupación más recesión en la mayoría de los argentinos por eso nosotros le decimos al presidente Macri abra una mesa de diálogo real falta un año presidente tiene un año y tres meses de gobierno nosotros vamos a poner un gobernador peronista o una gobernadora y un presidente o una presidenta peronista a partir de ganar las elecciones el 27 de octubre del año que viene pero en el mientras tanto hay que aminorar este sufrimiento que tienen los argentinos porque sufren las pymes sufren los chacareros sufren los comerciantes sufren los jubilados que que no llegan con los medicamentos y se mueren como te decía antes sufren los chicos que no tienen un plato de comida y el gobierno sigue mintiendo mintiendo y mintiendo Macri y Vidal siguen mintiendo pero la gente ya no le cree más por eso nosotros decimos presidente Macri sufrir es un sentimiento pero mentir como mienten ustedes es un pecado basta de mentir Fernando Espinosa diputado nacional muchas gracias por esta comunicación con Navarro 2019